El pasado 4 de diciembre se cumplieron tres meses de la muerte de Sunelis Díaz, que ha pasado con las investigaciones de las autoridades. El equipo de la provincia ha preparado este informe especial. Dolor, tristeza e impotencia son los sentimientos que refleja el rostro de Sunelis Díaz, la mamá de Sunelis Díaz, quien el pasado 6 de septiembre fue hallada muerta en cercanías del Estadio Municipal de Sagún Córdoba. El hecho sacudió a la ciudad cultural. Una niña humilde, muy trabajadora, callada, humilde, era muy buena, contenta. Nunca se le veía el motivo de que estuviera triste por algo o cualquier cosa, por mucho que le estuviera pasando, ella no lo demostraba. Siempre daba una sonrisa a ustedes. Sunelis era una mujer luchadora y trabajadora, que se guerreaba el día a día con el fin de hacer felices a sus hijos, suplir sus necesidades. Pero todo cambió de un momento a otro. Ella a veces trabajaba de medio tiempo en una casa de familia, para ayudar a sus hijos. Como había veces que ella no los quería dejar solos, trabajaba un rato, que si lavando, cocinando, en las tardes salía a planchar, total que esa era su rutina de siempre andar trabajando con sus hijos. Todos éramos nosotros. Una mamá que, a pesar de todo, ya estaba ahí. Ella daba todo. Todos éramos nosotros, que si era al colegio, yo, si ya estaba trabajando, no le importaba, sacaba un tiempo y era ella la que estaba ahí. Sunelis salió para el Estadio Municipal de Sagún, pero jamás se imaginaron que sería la última vez que la verían. Ella estaba allá afuera, en el cogedor. Cuando yo salí, le pregunté, mamá, ¿para dónde vas? Y me dijo, no, voy a hacer un mandado, estoy esperando una llamada. Al momento, el ratito llegó y llamaron, y lo único que alcancé a escuchar que dijo, espérame, que ya voy para allá. Antes de eso, ella estaba en el cuarto y le dije, mami, siempre vamos a ir para el quinceañero. Me dijo, no creo, porque para allá va mucho pelado y yo para allá no voy, me voy a sentir muy incómoda. Y yo, bueno, mami, me dijo, mami, va, pero no te vas a demorar. Hacia las doce de la noche comenzó el desespero y angustia sobre el paradero de Sunelis, debido a que no era normal. Sus familiares le escribían mensajes a través de WhatsApp, los cuales llegan, pero no eran leídos, al igual que las llamadas. Esto se hizo más extraño aún. Ya cuando eran las doce de la noche, ellas empezaron a llamar, a llamar, a enviarle mensajes, y los mensajes llegaban más, no los veían. Entonces, cuando amaba en la mañana, ella, o sea, todavía ella no estaba acostumbrada a quedarse en ninguna parte. Entonces, ellas se desesperaron, ya le avisaron aquí a las tías. Aquí, ellas empezaron a buscarla por los hospitales, por todas partes, averiguaron, fueron a la policía y dijeron que no, que no podían hacer nada. Hasta que no hicieron 72 horas. En la mañana, ya que fue el lunes, sí se pusieron enseguida a buscar. En la mañana, ya la policía se puso enseguida así. Empezaron a buscarla, pues cuando la consiguieron, dijeron que en el estadio, en el estadio había una muchacha muerta y era ella. Este 3 de diciembre, se cumplieron tres meses de su muerte, pero las investigaciones de las autoridades, según nos contaron, sus familiares no avanzan. No dicen nada, nada, porque ellos dicen que no es el único caso, que hay que esperar, que no tienen noticias de nada. Esta será una Navidad gris para esta familia, que espera que el caso de su amada Zunelis no quede en el olvido e impune. Confían en Dios, ya que su justicia tarda, pero llega. Fue muy triste. Usted sabe que estamos en diciembre. Sabe que el papá está en la familia y ella no está. Ha sido un caso muy triste para nosotros todos. A los días de ella, de haber muerto, el hijo cumpleaños, después cumpleaños ella. El sábado recibió grado de su hija, que era lo que ella anhelaba, el grado de su hija mayor. Fue muy triste para ella ese día. Lloró mucho, fue para el cementerio. La decirle a su madre que ya se había grado. Se trata de eso. Que sea. No, no, no. Como estás. No, no. Que sea. Corte. No, no, no. No, no, no. No, no.